salud para la gente de mi tierra en esta ocasión les hablaremos acerca de las causas y síntomas de la gastritis recuerde que la gastritis es la hinchazón o inflamación del revestimiento del estómago y que se presenta con sensación de ardor o dolor en la boca del estómago es importante recordar que esta afección también es provocada por el estrés la gastritis por el estrés ocurre luego de una enfermedad grave o de una situación importante que ha provocado un cuadro de estrés por eso es importante que cuando nos sintamos con mucho estrés debemos de buscar las soluciones y así prevenir ciertos problemas en el estómago como lo es la gastritis cuide su salud y recuerde que la salud es vida que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto hasta pronto